Saludos banda, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo el capítulo número 67 de este mangua llamado La venganza del sabueso de sangre de hierro. En el canal principal era la obra top 1. ¿Será que en este canal continuará con su legado? Pues vamos a averiguarlo. Y es que sí, acá estaremos subiendo los nuevos vídeos en este nuevo canal. Lamentablemente para mucha gente acá no nos sabemos rendir. Y es que también como rendirse con todo ese cariño que ustedes me han expresado y con todo ese apoyo de verdad, es imposible hacerlo. Así que continuaremos con todas las obras por acá. Y por cierto, ya también logré rescatar los vídeos de las obras más populares del canal para poder tenerlas acá y que los nuevos puedan ver las obras completas. Voy a juntar todos esos vídeos en uno solo y los estaré subiendo próximamente. Por cierto, al principio del vídeo cometí un pequeño error y es que no es el capítulo 67, sino el 66 y el 67. No había visto que hoy es día de doble capítulo. Entonces vamos primero para el capítulo número 66. Recordemos pues que en el capítulo anterior acá Vicky había sentido el olor de un demonio de parte de su hermano que en su vida pasada era bueno. ¿Qué irá a suceder? Pues vamos a averiguarlo. Saludemos entonces que está Vicky acá en la cena. Me habla constantemente porque teme que pueda ser incómodo. Incluso pregunta a los sirvientes que llevan la comida como están. Ya sabemos qué es lo que sucede. Esta es la persona que vi antes de regresar. Pero ¿por qué? Hueles a demonio. Serviste como vicecónsul en la ciudad de Underdog mientras yo estaba afuera. Escuché que ciudadanos a los que les gustas incluso protestaron para que permanezcas en el cargo de forma permanente. Espero que podamos estar juntos más tarde cuando regrese a mi puesto como cónsul. Supongo que sí. Y brindan. Espero que trabajemos juntos. Cuídame en el futuro. Como era de esperar, no se refleja en el cristal. ¿Qué? Dios mío. Es posible que Seth ya haya muerto y que el demonio se haya apoderado de su cascarón vacío. Lo que le pudo haber pasado a Hugo en la vida anterior, no sé. ¿Debería informar de esto aquí mismo? No. Si eso sucede, es posible que tengas que explicar cómo lo supe. Por ahora necesito alejarme y reunir más información. Oh, ¿con qué caballeros vas a ir? Este hedor es insoportable. Cuando era joven me gustaba el genial uniforme de los caballeros Doberman. Seth, la comida ni siquiera ha terminado, pero eres muy hablador. No interrumpas la comida de tu hermano menor con una charla trivial. ¿Y un nim? Gracias a eso estoy libre del hedor. ¿Qué te pareció la comida, Vikir? Me parece que está bien. Eso es bueno. Tengo algo más que decirte. Me gustaría que vengas a verme a mi oficina mientras estás en la casa principal. Me he entendido. Vale. ¿Y está ahora por la ciudad? Cinco horas para toda la comida. Comer entre esos humanos es incómodo. ¡Uf! Escuché el rumor de que llegó a Baskerville una carta oficial para los estudiantes de primer año de la academia. La razón por la que Hugo me llamó probablemente fue algo relacionado con la academia. Este es el pitbull, ¿no? Y a la madre. Esa es la técnica de espada de sexto Baskerville. ¿Contra ataco? No, el nivel de habilidad revelado es de un graduado intermedio. No debería reaccionar más allá de eso. Cuarto Baskerville. ¡Uf! Los dientes restantes se reciben con la bendición y el aura del río Sticks. ¡A la madre! ¡Ja, ja, 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 ja! A pesar de que faltaba dos, recibiste mi ataque. Mi sobrino ha crecido. Como esperaba. No estaba equivocado. ¿No es así, Dani? Nunca pensé que sacarías tu espada y harías un alboroto en casa. Terrier, no eres diferente de un salvaje. Intento de parricidio. Estás actuando como un bárbaro. Si Hugh Nim se entera de esto, te pondrán en libertad condicional durante al menos unos meses. No critiques el cariño de un tío por su sobrino. Lo ajusté para que desapareciera del frente de todos modos para que no hubiera daño. No interfieras con los asuntos de los pitbulls y simplemente sigue tu camino. ¿Pitbulls? Vicky eres un Mastiff. ¿Puedo enviar a mi querido sobrino a un grupo de perros callejeros como los pitbulls? Eres un tipo grande que rogará por su vida incluso si la piel de su vientre está ligeramente agrietada. Jeje. Ustedes son tan fornidos que no tienen la piel del vientre para rasgarse. Muy bien. Quien gane aquí se lleva a Vicky. Cualquiera, cualquier cosa por el futuro de mi querido sobrino. No, estas personas son problemáticas. Por cierto, el ataque de antes no fue tan fuerte como pensaba. Los siete condes son graduados supremos que pueden usar el sexto Baskerville. También soy un graduado supremo pero aprendí la séptima. Si agrego la protección del río Stix y el poder de la espada demoníaca del Ceú, uno de los siete condes... Nada. Puedo pelear hasta con dos. ¡Hijo de la...! ¡Qué grande, papu! ¡Dios mío! ¿Vale? ¿Y ahora con quién se encontró? ¿Son ustedes esta vez? Los trillizos. ¡Uy! ¿Se va a armar? Creí que entendieron la diferencia de poder. Nada malo, malo es que van a jurar lealtad. Por supuesto, no queda otra que matar a un sabueso que muestra sus dientes sin entender nada de lo que hace. Sí, señor. Sí, señor. ¡Yas! ¿Eso es un juramento? Una postura que permite que la espada penetre en la parte superior del pie presionando la espada fija. Tiene el significado de confiar la propia vida a la otra persona. ¿Qué están haciendo? Quiero pagar con mi vida la deuda que te tengo. ¡Quiero pagarte! ¡Quiero pagarte! El sentimiento que he tenido desde que fui atacado por ti cuando tenía nueve años ha sido miedo. Te conocí cuando casaste a Cerberos. Me quedé impresionado cuando mataste al troll. Y finalmente al pelear con el monstruo gigante del bosque profundo. Las emociones que sentimos fueron asombro y orgullo. El día que apenas salimos con vida, los tres nos reunimos en un solo lugar e hicimos una promesa. A partir de hoy somos el tridente de Vicky Van Baskerville. Por favor, sé el amo al que esos tres hermanos que nacieron como sabuesos obedecerán por el resto de sus vidas. ¡Dios! Antes de regresar, ustedes me atraparon cuando me descapé después de haber sido acusado falsamente. Estos tipos también se llamaban el tridente de Hugo. Sé que eran sabuesos que simplemente seguían órdenes, pero eso no significa que los sentimientos en ese momento desaparezcan. No hay necesidad de juramentos ni nada por el estilo. Estoy cansado hoy, así que lo resolveremos más tarde. Así que los usaré. Tienen prohibido la divulgación sobre nuestra relación, lo que pasó y de cualquier evento futuro. ¡Obedeceré tu orden! El hecho de que Seth perdiera su cuerpo a manos de los demonios fue un incidente inesperado. Tengo que darme prisa y pedirle a Cindy Wendy que investigue. De todos modos, se trata de los demonios. Pero antes de eso... ¿Qué... ¿Qué acabas de decir? Dilo otra vez. Primera esposa fallecida, Roxana. Y la hija que nació de Roxana de la matriarca. ¿Puedes hablarme de Penélope? Dios, la cara de Hugo. ¿Por qué dijiste ese nombre? El comienzo de la venganza. Y con esto finaliza el capítulo número 66. Vamos para el capítulo número 67. Entonces, que estamos en un pedazo de mansión. Dios mío. ¿Vale? Se hizo un anuncio desde la academia. Asegúrate de ingresar a la academia como prometiste antes. Coloseo. Información sobre el reclutamiento de nuevos estudiantes para la promoción de 20. La razón por la que Hugo me llamó es la esperada. Una institución educativa muy grande dirigida por el gran imperio rock. Academia Coloseo. Si te gradúas de la academia, tomarás un curso de élite en la familia imperial o estarás en varios círculos de alto rango. Incluso, antes de regresar, había estado en la academia como escudero de los trillizos. Nota del autor. Escudero, persona que depende de otros, le sirve o hace quehaceres. Imagínense. Él era el escudero de los trillizos. Tremendo. En ese momento, mi cara estaba llena de cicatrices y hasta cojeaba. Los niños nobles de la academia me despreciaban. Bueno, los malos recuerdos de la academia ya no importan. Los hermanos con los que quieres ir pueden ser los trillizos que mencionaste antes. Si hay algún otro escudero que te gustaría llevar, por favor, dímelo. ¿Qué complaciente? Una cosa antes de eso. Hace dos años se beneficiaron enormemente diplomáticamente con la casa Moaro debido a mi desaparición. También recibí una carta informándome de un premio. ¿Es eso correcto? Así es. ¿Hay algo que quieras recibir? A cambio de eso, ¿puedes compartir tu historia conmigo? ¿Qué quieres decir con historia? Entenderé que has dado permiso... Entenderé que has dado permiso y te haré una pregunta. Me gustaría saber de Roxana y Penélope. Ojito. ¡Ay, papá, la cara del mayordomo! ¿Qué dijiste? Roxana, tu fallecida primera esposa. La hija nacida entre Roxana y el patriarca Penélope. ¿Puedes hablarme de ella? ¿Por qué dijiste ese nombre? ¡Ay, carajo! Se pudrió todo. ¿Por qué preguntas eso? Si preguntas por simple curiosidad. Para revelar el motivo necesito la respuesta del cabeza de familia. Definitivamente no es por curiosidad. Créame. La primera esposa que conoció a través de un matrimonio arreglado. Los pensamientos de Hugo sobre su hija mayor que fue secuestrada por los bárbaros. Esta es una información esencial para revelarle a Hugo la existencia de Pomerian. Las palabras que escuché del jefe de mayordomos, Barrymore, estaban mezcladas con una fantasía increíble. Puede que no lo creas, pero el cabeza de familia tenía una personalidad amable y familiar. De hecho, el cabeza de familia apreciaba y amaba a su primera esposa, Roxana. ¿El patriarca? No sé cuántos Baskerville creerían eso. Aunque Roxana falleció a causa de una enfermedad. No puedo simplemente confiar en eso y dejar que Pomerian conozca a Hugo. Tengo que comprobarlo con su propia boca. Roxana. La única esposa que he amado en toda mi vida. ¿Qué? Penélope era mi tesoro más preciado. Hay una... Yo leía en una de las teorías que ustedes ponían en los comentarios que creían que de pronto en el pasado Hugo fue poseído por un demonio. Eso me haría mucho sentido. Vamos a ver. La cara de... La cara de Vicky es Gloria, pana. Claro, obviamente. ¿Qué? Hugo amando. Amado. Esas palabras acaban de salir de la boca de Hugo. En realidad, Roxana y yo no tuvimos un matrimonio arreglado ni nada por el estilo. Roxana era una plebeya que no tenía nada. Todavía recuerdo vívidamente nuestro primer encuentro. Inmediatamente pude sentir que nos enamoramos el uno del otro a primera vista. Bueno, esta obra de verdad me tiene impactadísimo. O sea, Dios. Am... Supongo que comienza desde el primer encuentro. Nuestro amor definitivamente fue difícil. Ella trató de alejarse de mí porque su origen humilde era una molestia para mí. Pero yo dejé todo lo que tenía y la seguí. Podría haber renunciado a todo por ella. No solo mi cuerpo, sino también mi alma. Padre, gracias por tu respuesta. Ahora pasemos a la siguiente historia. Pero nuestro amor fue puesto a prueba una vez más. Establecieron un equipo de rastro en Baskerville para atraparnos. Luché desesperadamente para protegerla. El camino que tomamos es un camino espinoso que nadie hubiera querido tomar. Por supuesto, también pensamos en rendirnos. Pero tomamos una decisión al ver el amor del otro. Aunque gritamos ante un destino tan duro. Ibarrimor llorando. Finalmente pudimos casarnos a pesar de la oposición de ambos padres. Entonces, nació Penélope. Mi amada hija. Quería proteger, quería proteger de alguna manera mi felicidad ganada con tanto esfuerzo. Pero después de dar a luz, el cuerpo de Roxana se deterioró rápidamente. Al final falleció dejando atrás a la joven Penélope. Estoy impactadísimo, parce. Afortunadamente, Penélope creció y se convirtió en una niña brillante y alegre. Pareces ver a Pomerian. O sea, es Pomerian. Grande. Le dio su espíritu fuerte de mí y el corazón bondadoso de Roxana. Y se volvió amada por todos en Baskerville. Sí, estaba satisfecho con que a Penélope le fuera bien. Sin embargo, ese accidente sucedió. Penélope, que había salido a caminar, fue capturada por la tribu Rococo. Todavía no sé cómo entraron los bárbaros profundamente en el territorio de Baskerville. ¿Por qué secuestraron a Penélope? No tenía idea. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún rastro de Penélope. Con el pretexto de ampliar el territorio del imperio, empezaste a buscar a Penélope y a someter a los bárbaros. Sintiendo las limitaciones de su propio poder, aumentó su número de esposas mediante matrimonios arreglados. Hugo dio a luz a hijos que compartían sus talentos militares. Y después de tantas décadas, hubo una familia numerosa que nadie puede ignorar, aunque esté ubicada en las afueras. Nació el espadachín de sangre de hierro, Baskerville. Un hombre de sangre fría que solo se centraba en la gloria del imperio y el resurgimiento de su familia. Pero detrás de todo esto estaba la herida de perder a un querido familiar. ¿Acaso importa? No hay persona mala sin una historia. Lo único que queda es el hecho de que hizo algo malo. Él sigue, Fana. Víkir sigue en su venganza. No es más que un ser humano sin corazón que engendró hijos uno tras otro y los envió a la batalla. Aún así, me di cuenta de lo preciosa que era Roxana y Penélope para él. Ahora la historia ha terminado. Ahora la historia ha terminado. Dime el motivo por el que preguntaste sobre ambas. ¿Podrías echarle un vistazo a esto? Esto es el colgante que le hice a Roxana. Al final estaba colgando del cuello de Penélope. Sí. Dios. ¿Qué? ¿Qué harías si hubiera alguien? ¿Qué harías si hubiera alguien con la sangre de Penélope? ¡Y se va! ¡No le puedes tirar y irte! ¿Qué? La hija de Penélope. En otras palabras, la nieta de mi padre. ¡Tío! Esta niña es... Me quedé esperando como dijiste. Le mentí a mi padre. ¡Bigotudo! ¡Ay, Pomerian es excelente! En realidad, es una niña que conocía en la tierra de la tribu rococo mientras estaba en el bosque profundo. Dijo que la persona que le dio el colgante era mamá. ¿Llamó mamá a Penélope? ¡A la madre! Date cuenta, Hugo. Ella es una mezcla de lo que más amas y odias. ¿Puedes mantener la compostura frente a Pomerian? Lo que encontraste en la tribu rococo... Es una niña nacida entre mi hija y un bárbaro. ¡Santa madre! Sí, eso es correcto. ¡Para mí, eres maquiavélico! Sí, lucha con la ira y desesperación. Si estás así derroto... Mi venganza finalmente comenzará. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te parece divertido mi bigote? Es un abuelo amoroso, anda. ¡Ojo! ¿Es divertido tirar de él? El bigote del abuelo está sucio. ¡Abuelo! ¿Me estás llamando abuelo? No he vivido mucho, pero este es probablemente el momento más increíble de mi vida. ¡Ja, ja, ja! He vivido bastante tiempo, pero también es el mío. ¿Qué? ¿Qué es esta situación? ¡No te salió! ¡No le salió, muchachos! El Hugo que conozco en esta situación... ¡Soy abuelo! ¡No! ¡Qué carajos! ¡Hugo es...! ¡Nunca pensé que llegaría el día en que me llamarían abuelo! Yo nunca creí ver esto. ¿Por qué estás... ...haciendo este tipo de expresión? ¡Carajo! ¡Hugo... ...Hugo... ...Lebaskerville. Banda, y con esto finaliza el capítulo número 67 de La Venganza del Sabueso de Sangre de Hierro. ¡Pana! Últimamente en cada capítulo, todo lo que pasa yo no me lo espero. Me tiene con la cabeza volada este mangua. ¡Qué obra más bella, increíble, hermosa! ¡La amo! En definitiva, se vuelve de mis favoritas. Déjenme en mis comentarios del video cómo les viene pareciendo la obra. De verdad, no sé qué decir, no sé qué pensar. Ya saben que si les está gustando y quieren que continúe subiendo los capítulos de esta obra en este canal... ...pues denle mucho apoyo al video. A ver si eventualmente recuperamos el alcance que teníamos en el canal principal. Ya saben que en el canal principal a esta obra le iba increíble. Cada día terminaba como con 8000 reproducciones. Ojalá logremos llegar a esa misma cantidad acá. Y de nuevo chicos, muchísimas gracias a todos por su increíble apoyo. Son ustedes los que de verdad no me han dejado caer. Son ustedes los que no me han dejado rendirme. Así que de verdad no saben cuánto se los agradezco. Porque como les venía contando, la verdad es que me hace muy feliz traerles este tipo de contenido. Y obviamente la comunidad que hemos venido formando es preciosa. Entonces no me gustaría despedirme de ella. Así que acá estaremos continuando, tratando de avanzar y de lograr incluso mucho más de lo que se logró en el canal principal. Yo ya con esto me despido. Les mando un abrazo gigantesco. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.